Gracias por haber creído en mi mis sueños realidad A toda la gente que escribió de mí A toda la gente que me ayudó A todos aquellos que supieron sonreír Gracias a mis compañeros de alegría y dolor Que día tras día saben dar Una mano amiga, un poquito de calor Gracias, gracias por haber creído en mí Por haberme dado amor por tantos bellos momentos de verdad Gracias, gracias por hacerme tan feliz Por la vida y la amistad Por haber hecho mis sueños Gracias, gracias por haber creído en mi Por poner la luz en la alegría de mi corazón Gracias A los electores, electores, matrimonios, camaduras, electores A todo ese grupo de personas que ha sido para mí como una segunda familia Que me ha ayudado y cuidado en una palabra de debilidad Gracias por haber creído en mí Por haberme dado amor por tantos bellos momentos de verdad Gracias por hacerme tan feliz Por la vida y la amistad Por haber hecho mis sueños Realidad A la gente del cine, del radio y en general A todos aquellos que conforman este maravilloso universo de espectáculos Que han estado cerca de mí Gracias a mi padre Gracias por haberme dado amor por tantos bellos momentos de verdad Gracias por haberme dado amor por tantos bellos momentos de verdad Gracias por hacerme tan feliz Gracias por haberme dado amor por tantos bellos momentos de verdad Gracias por haberme dado amor por tantos bellos momentos de verdad Gracias por haberme dado amor por tantos bellos momentos de verdad Gracias por haberme dado amor por tantos bellos momentos de verdad Gracias por hacerme tan feliz Gracias por haberme dado amor por tantos bellos momentos de verdad